¡Hola chivis y chicas! Bienvenidos a mi canal, LukeCerdos y hoy estamos viendo un vídeo que os encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore y estamos aquí transportando estos aldeanos zombies, ¿vale? Estuvimos en el anterior episodio construyendo una zona para encacerrarlos y me hace bastante ilusión volver a hacerlo porque este es un mecanismo que creé yo, lo hice yo, ¿eh? De verdad, lo hice yo, yo solo, lo pensé yo solo y lo hice yo en Goliath, ¿vale? En su tiempo, pues pensé en hacer algo así, ¿vale? Que entraran poniéndoles una trampilla y tal y me hace bastante ilusión siempre volverlo a hacer porque como que me recuerda a viejos momentos, ¿sabes? Entonces, nada, voy a intentar volver a cerrar esto porque se me han metido los dos y solo se me debería haber metido uno, ¿vale? Cerramos esto, ¿vale? Vale, vale, vale Venga, que solo suba uno o que me den más tiempo para cerrar esto, ¿vale? Sube uno, ¿vale? Y el otro, oh, el otro no se ha colado, métete, métete, tío Vale, guay, 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 dentro, no sé por qué no se ha metido en un principio, bueno, porque no le he bloqueado los lados, es verdad Vale, pues ya los tendremos aquí, pues bastante guay, ¿eh? Goliaths era una serie que subía en, bueno, cuando era un canal más pequeñito, la verdad Creo que tenía 100 subs o algo así o incluso menos y no sé, era una serie que me molaba mucho, la verdad, me molaba mucho hacer y, bueno, pues era como de mis primeros técnicos, la verdad Mis primeros mundos técnicos, creo que fue el último mundo técnico que hice en móvil, ¿vale? Porque ya mi móvil ya dejó de funcionar, ya dijo hasta aquí, ya no proceso más Creo que fue de mis últimos mundos si no me equivoco y, pues bueno, luego me empecé a ir ya con lag, más lag incluso de lo normal en el juego y tal Y ya no podía ni jugar, entonces, nada, tuve que dejarlo, me pasé a Free Fire, luego me hice una pequeña comunidad en Free Fire Y justo cuando empezaba ya a tener más visitas en Free Fire y ya tenía más chances, ¿no? De empezar a crecer Lo dejé, lo dejé otra vez por... porque mi móvil ya no me tiraba al Free Fire, así que lo tuve que volver a dejar Y me jodí bastante porque ya tenía pinta de que ya iba a empezar a crecer y Free Fire en ese momento estaba pegando el boom Y si yo pegaba el boom junto con Free Fire, pues... si yo hubiera seguido subiendo Free Fire, estoy seguro que ahora mismo tendría más suscriptores Estoy seguro, pero bueno, no pude, así que cambié a Minecraft y aquí estamos, subiendo Minecraft El planning era ese, o sea, tengo que decir que el planning siempre ha sido volver a Minecraft En plan, yo tenía planeado que cuando tuviese un mejor dispositivo iba a volver a subir Minecraft, ¿vale? De hecho tengo como 20, 15 vídeos de Free Fire sin subir, en plan, los tengo en privado Y no los subí porque ya quería hacer el cambio, ya quería ponerme a grabar Minecraft y empezar a subir ya a Minecraft y dejar el Free Fire ya El Free Fire era un juego que me molaba, me gustaba, pero claro, me gustaba mucho más Minecraft Entonces, claro, era la mínima que lo tuve ya, cambié otra vez radicalmente Luego estuve 2019 subiendo todo Minecraft, estuve testeando series y tal El canal, evidentemente, a nivel cifras se fue a la putísima mierda Las cosas como son Y bueno, cuando empecé este año, empecé con Skyblock, que empecé currando muchísimo Una de las series que tuvo bastante apoyo Y luego ya, pues, empecé con el mes en el que subí 90 vídeos de Skyblock Que también tuvo mucho apoyo El mes en el que subí cada día vídeo de survival diario También tuvo mucho apoyo y tal Y pues, claro, eso me hizo crecer Y hasta aquí hemos llegado, gente Es un poco una forma de resumir un poco el crecimiento de mi canal En resumen Perdí mucho tiempo Pero es que no dependía de mí Ya os lo digo, soy... Es que me jode, pero bueno Son cosas que, pues oye, no dependían de mí No sé, tal vez debería haber buscado otro contenido que no fueran gameplays, ¿no? Pero, o sea, si no puedo grabar gameplays Pues, no sé, hacer otro contenido, tío Vídeos informativos o cosas así Pero es que los hacía, pero no me gustaban, ¿sabes? O sea, los hacía, tenían más apoyo Pero, no sé, no me gustaba Porque la información además la sacaba de otros youtubers Así que al fin y al cabo estaba haciendo copia y pega También la sacaba del Facebook de Free Fire La sacaba de todas las redes sociales que tenían De su página oficial también La información Y sí que es verdad que a veces daba datos que no daban las demás personas Pero no me gustaba hacer vídeos informativos, ¿sabes? No me... No me molaban, tío Algunos así casuals, sí Pero cada día vídeo... Bueno, cada día Cada semana un vídeo informativo Es que... No sé A ver, que hay gente que lo hace, ¿eh? Y... Ole No me miro vídeos informativos, la verdad Ninguno de Minecraft Ni siquiera de Minecraft, ¿eh? No me miro vídeos informativos Me prefiero descubrir las cosas por mí mismo Pero, bueno Si hay gente que sí que hace vídeos informativos Y ole por ellos Pero, pues, a mí no me... No me mola Es un contenido que me parece copia y pega O sea, es como... O sea, no es copia y pega Porque al fin y al cabo estás haciendo un... Representa Que estás haciendo un resumen De lo que tú sabes ¿Vale? O sea, tú como que tienes toda la información Y dices Vale, voy a coger la información más importante Y se la voy a mostrar a mis suscriptores, ¿no? Y al fin y al cabo Pues eso es lo que estás haciendo Haciendo un resumen Pero, claro Lo malo de los resúmenes Es que... O tienen apoyo O se... O no ¿Sabes? O sea, no existe un punto medio Los resúmenes no... O lo peta ese resumen O no lo peta, ¿sabes? Y eso es bastante jodido, la verdad No hay punto medio, ¿sabes? Al menos desde mi punto de experiencia Desde mi punto de experiencia What the fuck, tío Desde mi experiencia Desde mi punto de experiencia, gente Vale Pues bueno Ya hemos encarcelado a los dos zombie villagers Y en teoría se deberían convertir ya en aldeanos Así que ya casi lo tenemos ¿Vale? Porque esto... Ya simplemente les tenemos que hacer Eh... El... No sé cómo se llama Composter Creo que se llama En inglés Español iba a decir Pero no sé cómo se craftear a ti Con... ¿Así? What the fuck Con más slabs Necesito más slabs Eh... Compostador, sí Necesitaba más slabs Effective Wonder Vale Pues ya tenemos dos compostadores Y... Vale Eh... Como veis mi armadura Pues un poco choff Me he quitado la pechera Porque no quiero que se rompa ¿Vale? Y vamos a romper esto por aquí Perfecto Tengo aquí 38 patatas Vale Más... Vamos a coger más patatas Porque necesitamos aquí Patatas a tope A full A saco A saco ¿Sabes? En plan saco de patatas Pues a saco Vale Eh... Vamos a guardar esto Ahí estamos Plantamos Plantamos Pues espero que os esté gustando La serie de... De Minecraft Hardcore La verdad es que La base está evolucionando bastante Creo que los vídeos están Bastante bien comentados Y tal Debéis tener en cuenta Que estoy grabando Todos los vídeos seguidos He hecho un pequeño descansito Para relajar un poco Y... Bueno descansito Diez minutos como mucho ¿Sabes? Pero bueno Para relajarme un poco Y... Y pues nada Estoy grabando los vídeos de seguido ¿Sabes? Entonces Llevo ya 12 vídeos Grabados seguidos Este es el número 12 Y... Pues... Telita Telita Eh... Telita Se empiezan a notar Los vídeos seguidos Pero es que hoy tengo que comentar 30 45 vídeos Entonces Pues tampoco Vamos a empezar a quejarnos ahora ¿No? Si aún Aún no llevamos ni un tercio Automotivándome a tú Gracias Eh... Vale Vamos a coger una chapar aquí Vamos a... Eh... Romper eso Ahí estamos No, por favor Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí tío Joder Eh... ¿Cómo voy a romper eso tú? Es que quiero romper para que se unan ¿Sabes? Pero creo que se está acercando Porque quiere darle las patatas Pero no puede Te vas a salir de ahí Guapetón A ver... Vamos a subir por aquí Y... Si rompo aquí Y rompo desde aquí No quiero golpearte Vámonos Vámonos Vale, 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 vale No se pueden escapar Si les coloco agua Sí Vale Y se ha escapado Efectivamente Soy gilipollas Muy bien Muy bien, muy bien Todo por la ciencia A ver si te pego No te vas a meter dentro Vale, muy bien Muy bien, muy bien ¿Te mato? O... O te metes tú solo A ver, ojo, ojo Que se mete, eh Ah, vale Va a interactuar con su mesa de trabajo Oh my god Vale Venga A ver Voy a colocar aquí Vaya Perfecto Para que no se me escape el otro Lo que me hacía falta Y tú Te voy a meter para dentro Venga Que te has escapado aquí Eres un granuja tú Venga Venga Oh, tío Venga, adiós, guapo Venga Que se te coman los zombies Voy a volver a colocar el composter A ver si viene Actualízate, tío Ahí estamos Vale, vale Mira cómo anda Mira cómo anda Mira cómo anda Chao, gente